Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre Pero de compromesas, me he dormido en los coches Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el ramita en el sobre Por no dejar mis huellas Que tú no lo sepas, me he visto Que tú no lo sepas, me he visto ¡Ay! De arriba es chicharro, burriota y chicharro. ¡Ay, venido! ¡Gracias! ¡Chiarro! ¡Chiarro! ¡Chiarro, burriota!